Increíble, y bueno, pues ya en otra información, una mujer que intentó cruzar drogas a Estados Unidos en un auto donde llevaba a sus dos hijos menores de edad, fue condenada a dos años y medio en una prisión estatal. Se trata de esta mujer, Dalila García Durán, de 36 años de edad, residente de Estados Unidos en Phoenix. Ella se había declarado culpable de un cargo de transporte ilegal de una droga peligrosa para la venta. La mujer García fue detenida en la garita Dennis de Concini el 6 de septiembre en una minivan Nissan donde viajaba con sus hijos de 12 y 15 años de edad diciendo que regresaba de una visita al dentista. Pero un oficial canino descubrió que transportaba 7 kilos de metanfetamina y 11 kilos de cocaína. Ella confesó que un hombre le ofreció 3 mil 500 dólares para llevar la carga a Phoenix y que ni su esposo ni sus hijos sabían lo que estaba haciendo.